Hola amigos de Youtube, bien en este vídeo te enseñaré a cómo instalar a Pixie. Si no tienes idea de quién es este personaje les dejo una leve explicación sobre él. Comenzamos. Pixie es un antagonista en el 2003 de terror juego Manunt, publicado por Rockstar Games. Pixie es un asesino de masas desquiciado que utiliza una cabeza de cerdo cortada como una máscara y ha perdido toda conexión con la realidad y es totalmente inhumano en el comportamiento. Pixie los informes, se ha avistado en Tassan Andreas alrededor del monte Chiliad y en Shadi Arroyos. Pixie se dice que lleva una motosierra en torno, a mutilar y matar a sus víctimas. Bien sin más rodeos, les diré cómo se instala. Primero tienes que tener el programa Alcissim Editor, para poder seguir con este tutorial. Se los dejo en la... Ya hecho esto en el programa damos a File, Open y buscamos en la carpeta de Subtassan Andreas, la carpeta Models, ahí seleccionamos Tattres y damos a Abrir. Después damos a la flecha hacia abajo, y buscamos en la carpeta del ModTattres y seleccionamos los dos archivos de ahí. Y damos a Save. Bien ahora podemos cerrar esto y vamos a la carpeta CLEO de Subtassan Andreas. Y vamos a la carpeta CLEO del Mod, y copiamos el archivo que está ahí. Yo lo reemplazaré por ya había instalado este mod antes, ya saben yo antes los pruebo y verifico que no tenga errores para así subirlos con confianza y que a ustedes no les dé ningún problema. Ahora les mostraré un gameplay del personaje. Nota. Se encuentra en el Monte Chiliad, cuando se les aparezca una barra blanca es que están cerca de Pixi. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!